La Universidad de la Calle, la UCA. ¡Oh, my God! ¡Feliz lunes! Comenzó la UCA, la Universidad de la Calle por La Bacana 105.7. Gracias por estar aquí. Ya contamos... Bueno, llegó el mes de julio, señores. Oficialmente estamos en el mes de julio en la UCA, Universidad de la Calle. Yo soy Brea, Brea Fran, nos escuchas a través de la página de La Bacana 105.7, la para urbana, la aplicación de Brea Fran y toda la gente que nos sigue en todas las redes sociales. ¡Mentor 30, saludos! Buenas tardes, República Dominicana. Estamos aquí de 5 a 7 en La Bacana 105.7. Es como manda la ley. Corrido, sin equivocarme. ¡Oh, my God! ¡Oh, te mato! Torillo, buenas tardes. Empezaron las clases por La Bacana 105.7. Vamos allá. Te vi con tu compañera Carobrito, José. Usted se ha dado un tipo... Pero, ¿cómo? A dado duro. A entrar al mañanero. Pero no sacan a nadie. ¿Y tú querías que sacaran a nadie? Nelfa, tú eres una chamaquita. Lo sentí como decepcionada. Yo sabía lo que... Mentor me lo había dicho y yo no lo creía. Ya, sí, pero es verdad, señor Jesús. No, pero que ustedes estaban haciendo un cocote la semana pasada, que iban a sacar dos, que iban a sacar tres, que iban a sacar no sé quién. No, pero eso era chelcha, Nelfa. Ah, eso era chelcha. Pero lo dijiste como decepcionada. Ay, pero no sacaron a nadie. No, ¿por qué no sacaron a nadie? Yo dije, me quedé como que era, pero qué bueno. A quién como que perdiste una puerta. Exacto. ¿A quién tú quieres que sacan? A nadie. Dios mío. La universidad de la calle, por la bacana, 105.7. Yo creo que... No, ya, ya. Cállate. Nelfa, boca, cállate. ¿Qué fue, Nelfa? Iba a decir una cosa ya, no. Dios mío. Riqui Crespo. ¿Ustedes se acuerdan de este? ¿Están facturando? Sí. Era lo encarnatado. Si usted conoce a Crita en Casablanca. Claro. A Sazonando con los Famosos. A Ingrid y Jorge. Claro, claro. A Tamara Martínez. Obligado. A Emilio. López. Y al doctor Nastra, dígale que aquí lo estamos saludando. Guau. Dios mío. Y otra cosa, Nelfa. Las cartas de cancelación se redactan, llevan un tiempo, una aprobación. Ah, tú me estás respondiendo a lo de la... Mañanero. Ah, bueno. Para sacar a una persona, no tienes que desaparecer a la otra. Oh. Eso es el paso. Ok. Ah, yo me asusté. No, porque... No, cuando estaba asustada, estaba muy triste. Contente porque no agotaron a nadie. Sí, yo me asusté. Contente porque tú estás ahora. Miren, muchas noticias el fin de semana. ¿Vieron lo de Toquicha? Ay, sí, mató, loco. La Toquicha. ¿A quién mató? Para lo que le digan. Bueno, no. Hasta yo quiero saber. No, Toquicha estaba en un lugar, en varios lugares en Europa, se ha estado presentando el fin de semana, específicamente en el centro religioso de mi segunda patria, España, específicamente Barcelona. Barcelona. Guau, brother. Dentro de una iglesia en Barcelona se presentó apoteósico. Yo creo que el continente que más apoya a Toquicha es el continente europeo. El europeo sí, porque es el más liberal. El más liberal. El más liberal, exactamente. La música que ella hace a ellos les agrada y no hay ningún tabú en cuanto a la imagen y a lo conceptual de Toquicha, y para el europeo eso es bien potable. Y ellos no descubrían a nosotros, esa gente tan... Tan más adelantado. Nos llevan 526 años de avanza. Ahí está. Toquicha es la imagen perfecta para la comunidad LGTBQ+, más a nivel global. H, J, K. Tanto así que... Y es más, estamos en el mes de los pájaros. No, ya, ya, ya. ¿Ya terminó? En el mes de los padres. Y ellos tienen un mes. Fue mes pasado. En el mes de los pájaros, ahora el de los padres. En el mes de los padres. Pero es casi lo mismo. El mes del orgullo gay, Enrique. Ah, del orgullo gay. Del orgullo, sí. Sí, el mes del orgullo gay. Saludos a todos. Muy pronto estaré... ¿Cómo? ¿Qué fue? Liberándote. Estaré informándole a ustedes que vamos para un yate. Ah, sí. El día 15. El día 15. Nos vamos para un yate. Si quieres ir al Boat Party de la UCA, escribe ahora mismo al WhatsApp que te esperamos. 809-867-2862. Debes de estar suscrito al canal y debes de seguirnos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en YouTube y envía tu saludo. Hola, quiero ir al Boat Party, al yate. A 809-867-2862. Si es el Boat Party, ¿es inclusivo o exclusivo? Porque si es inclusivo, tú te imaginas que vayan puros pájaros. No, no, no. No te pregunto por eso. ¿Hay inclusión en este Boat Party? No, no. Esto es un party para oyentes. Nosotros no discriminamos, pero tampoco los sectorizamos. Exacto. Carne fresca, por favor. Si hay oyentes... Ay. O sea, ella tiene hambre. No, pero ella puede pescar porque va a matar en el mar. Acabo de comer. Sí, bueno, sí puedo pescar. Pero ella no se puede llevar a arena para el mar. Ahora, quisiera que me respondan mis compañeros. ¿Por qué el caso de Tokicha es tan sui generi? Me gustó. Es tan particular de que un artista que quizás no tenga el repertorio de otras figuras sea tan dura a nivel internacional. Yo creo que se debe a que su discurso abraza la gran mayoría de minorías, por así decirlo. Porque ya, por ejemplo, en el caso de los LGBT, ya no se pueden considerar minorías. No, no. Porque te recuerdo que en Europa, básicamente Alemania, España, Portugal, Suiza, son gays. La gran mayoría, sí. Te hablo que la gran mayoría. De hecho, no sé si ustedes sabían que hay pueblos que son estrictamente gays. Sí. Con... hasta el comercio lo manejan los homosexuales. A mí me dio mucha risa una vez que yo fui a comprar carne. ¿Verdad? O sea, una carnicería. Y me atendió una drag queen. Sí, sí, realmente. ¿Qué tipo de carne tu fuiste a comprar? ¿Qué tipo de carne tu fuiste a comprar? No, íbamos a hacer un barrio. No, un barbecue. No, no, no. Real. Esto fue real. Pero me pareció que yo estaba en una película porque me dijeron, Enrique, de aquí para allá. Entonces, ¿qué pasa? Europa es muy abierta en cuanto a esto. De hecho, lo de la comunidad. ¿Cuál fue el primer país que celebró y que aprobó el matrimonio entre personas al mismo sexo? Empezó todo por Europa. Entonces, ellos ven a Toquicha como una representante, por supuesto. ¿Como imagen de depravación o imagen de apertura? No, lo que pasa es que la depravación la ven aquí porque todavía no somos un país que está preparado para ese tipo de artistas. Y sobre todo, aquí no tenemos esa mentalidad. Aquí todavía somos muy... O sea, somos muy... No, aquí somos peores, pero no lo decimos. ¿Cómo así? No, no, no. El problema... Aquí somos peores, hacemos orgías, hacemos de todo. O sea, todo el mundo hace de todo, ¿verdad? Pero aquí no se dice. Hay mucho prejuicio. Aquí hay mucho prejuicio. Hay mucho prejuicio. Pero somos tan depravados como lo europeo. Lo que pasa es que ellos lo normalizan. Ellos lo dicen y nosotros no hacemos lo que no. Exacto. No, aquí no somos tan depravados. Claro que sí. No, no, no. Aquí no somos tan... Yo no siento que somos tan así. Yo creo que aquí somos igual... Igual... El mundo anda así. Lo que pasa es que aquí nuestra cultura... Exacto. La sociedad hay cosas que no la admite. Públicamente. Porque yo te voy a decir una cosa. Aquí se hace de todo. Aquí hay lugares de todo tipo. Claro que sí. No decimos que no. Aquí se hace de todo. Pero la cultura de nosotros, el dominicano, no es tan abierta como acaba de decir Elfa. Ni es tan permisiva con ese tipo de... Pero bueno que el candidato es muy permisiva. Pero se hace todo lo que hacen ellos. Ellos hacen que ellos lo hacen de frente y uno lo hace escondido. Pero que no da igual manera. ¿Por qué tú crees que todas las cabañas siempre están llenas? No, porque aquí se goza. Ajá, pero allá ¿por qué los hoteles están normales? Lo que pasa... ¿Por qué tú lo puedes hacer en tu casa? No. ¿Ten ningún problema? Porque aquí se hace. Lo que pasa es que aquí no se hace como allá, tan común. Porque aquí se hace escondido. No me entiendes. Sí, pero Enrique, el hecho de que aquí se haga escondido es una prueba de que, óyeme... De que se... Exacto, de que no estamos... De que se cohibe. Culturalmente no estamos a esos niveles. Si no estamos... Pero esta sociedad no está preparada para todo ese nivel de liberación. Pero, por ejemplo, en el caso de España, que es el segundo país del mundo con mayor comunidad de LGTBQ+. Y el primer país con la tasa más alta de prostitución. Entonces, es un país que ama a Tokicha. Pero te pregunto, ¿la ven a ella como sinónimo de apertura? ¿O es que el mundo anda así y quiere más artistas como ella? No, es sinónimo de apertura. La están viendo como una tipa que está diciendo básicamente por lo que todos ellos están pasando. Y ella le habla a los homosexuales, le habla a los travestis, le habla también a los que sufren de gordofobia, que se sienten... Sí, es que ella le habla a toda la minoría. Yo creo que ahí hay que radicar su éxito. Que ella le habla a todo el que se ha sentido durante toda su vida marginado. A todo el discriminado, ella le tiene un discurso. Ella le habla. Pero recuerden que eso es histórico, porque en los 80, Cyndi Lauper hizo lo mismo. Luego le siguió Madonna. En Inglaterra, RuPaul. O sea, que han comenzado con discursos a minorías y los juntan. Exacto. Y eso ha hecho que haya una apertura y sean tan famosos y tan respetados. Porque a Tokicha la aclaman, pero todos los fanáticos que hablan de ella se refieren a ella con respeto. Ahora pregunto, ¿es Tokicha entonces la artista con mayor consideración a nivel internacional de esta nueva generación? ¿De la música urbana? Yo creo que ella es la que ha causado más impacto a nivel internacional. Con esa euforia de poner el público de tal manera como lo vi ayer en los videos. Que la calde. Que la calde. Que cause ese... Se morbo. Tuviera latino aquí y dice que ella es linda. Pero te digo una cosa. Ese tipo de fenómenos se dan con los rockeros en Europa. Como en Finlandia y en un país que... Ella viene siendo una rockstar. Entonces ella pareciera una rockstar. Pero el impacto que está logrando Tokicha, fíjate que es más para Europa que para América. Sí, no, y en Latinoamérica también. Ellos la ven como... Exacto. Porque en México también ella causó una sensación. Exacto. Perdón, vamos a concluir las ideas para... Y cada uno dar su punto de vista de esto. Para los que están en YouTube, tenemos imágenes de Tokicha allá donde se presentó. Ahora, Tokicha es la figura representativa de la dominicanidad a nivel global ahora mismo. ¿Sí o no? No, la dominicanidad no. No, la dominicanidad no. No, la dominicanidad no. No, la ven como dominicana. Me cambiaste la pregunta, Ángela. Pero una pregunta. ¿Y qué es dominicanidad? ¿No es representar el ser dominicano? Ella es china. No, ella es dominicana. Ella es italiana. Ella es dominicana, pero su discurso no es hablando de uno a otro. Ella nació aquí, pero ella no tiene absolutamente nada relacionado a la dominicanidad. No. Ha leido sincrasia del dominicano. Ella se comporta diferente al pueblo dominicano en general. Ella es... Promedio. Soy Sertanya en Hollywood, Tokicha, en la música. Pero soy el dominicano y la reconoce. Sí, pero no sacan banderas de una manicruz, ni Juan Luis. Que sacan banderas. ¿Dominicano? Se sabe que dominicana, cuando le preguntan, se sabe que dominicano es dominicano. Ellos dicen naves. ¿Y dónde tú eres, dominicano? Ah, tú no lo pareces, mire. Pero Romeo es así y es dominicano. Romeo saca una bandera, maestro, del tamaño de este edificio. ¿Y Tokicha no? No. Sí, Tokicha sí, Tokicha sí. No, es que ella no promueve la dominicanidad. Ayer le pide un trapito y ella lo coge. Pero ella no... Ahora, eso no está mal tampoco. No es que nos vamos a ofender por eso. Pero ella no está mal. Ella representa a la República Dominicana. Yo no entiendo esto. La dominicanidad es la cultura, ¿no? Exacto. Y cosas así. Nada de eso. Ella no saca un arro de bichón en un retorno. De verdad que yo estoy sorprendido con la mezquindad de aquí, de este programa. ¿Por qué? De verdad que tenemos que estar locos. ¿Por qué? De verdad que... Es más, yo me voy a ir, lo voy a dejar. No, 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 no. Pero usted... O sea, Tokicha es dominicana. Claro. Pero no representa la dominicanidad. No. Déjenme hablar con los oyentes. Con el público. Sí, porque de verdad que a ver si no lo entiendo. 809-562-2732 es lo que tú buscas en Google y nos da tu opinión, José Mato. No, yo no, yo no. Es que dominicanidad tiene que ver mucho con cultura, señor. Yo tengo el pequeño dislay ahí. Dominicanidad no es cuando tú representas como cosa cultural de tu país. Es lo que tiene que ver con la cultura. Claro que sí. Pero ella nos representa un ejemplo como dominicano en el sentido de que... Atención, Tokicha, tienes que hacer mangú en tarima. No, 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 no. Y con cinco matas de plata. Y entonces, y vítete como Diomar y la Mala. Y seguro que te hace café. No, porque te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el alfa. El alfa tiene varios donbow que en varios versos... Ah, que el dominicano, que el dominicano, que el dominicano. El alfa de alguna forma pudiera representar... Porque digan una canción dominicanidad. Ahí sí. Ah, pero lamentablemente... Pero que yo le voy a exponer el ejemplo. Si a Tokicha, espérate. Si a Tokicha tú no la conoces y tú escuchas su música... Ella no representa para ti. Uno dice que ella es dominicana. Si le preguntamos a seguidores europeos, porque ahí es el tema... ¿De dónde es Tokicha? La mayoría no te van a decir... No, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe, señor. Estamos en la bacana, emisora número uno, 105.7. La UCA. Dios mío. ¿Cuál es tu nombre? No, señor rector. Disculpa, quiero yo pedirle porque quiero utilizar su plataforma... Para decirle a mi esposa... Va camino al médico, que se mejore, que la amo mucho, que esta es la plataforma más escuchada... Y que su licenciado, mi magistrada, la ama. Es cierto, un aplauso. Wow. La magistrada, dile a que el mentor la va a necesitar pronto. No, no, ella no, no, lo tranca, brea. Ah, me tranca, ¿no me va a considerar? Es psicorrígida, es picante, lo tranca. No, pero dile que estamos ahí, que la queremos mucho y un abrazo. Es amiga tuya. Ah, pues ya, mejor la queremos mucho a tu esposa. Brother, dime una cosa. ¿Tokicha es la representación de la dominicanidad? No, 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 no. A nivel de cultura, de lo que expone, de una entrevista internacional, de una persona con educación, principios y valores, para hablar de representación a nivel de la dominicanidad, está Juan Luis Guerra, Romeo Santos, y un sinnúmero más de artistas que dicen ser dominicanos al momento de exponer en un aspecto internacional. Pero ella es la representación de algunos aspectos del barrio, de lo que se vive, más no de la dominicanidad completa. Es muy complejo, Brea, pero ya para eso tú tendrías que hacer un programa completo para ella. Vamos a buscar un sociólogo, hermano. 8-0-9-5-6-2-27-3-2. Nos vamos ahí mismo. Una canción para Nelfa, para José Mato. ¿Hipocresía? Me pone dominicano de Diron Baby ahí. Yo soy dominicano, dominicano. Dime, mi hermano. Toquiche la representación de la vagabundería. Ay, bueno. Toma, Brea. Toma. Tú esta vaina, menos de la dominicanidad. Ahí está. Dice que es una representación de la dominicanidad, nunca de la vagabundería. No, él no dijo eso, Brea. ¿Cómo que no? Él dijo eso a Fátima TV. No, no, no. Él dijo vagabundería. Vagabundería. Lo dijo mal, pero hay que ayudarle. Ah, ok. Bueno. Porque dice vagabundería. Esta, la opinión sobre Toquiche. Felicidades por sus éxitos a nivel internacional. Sigue rompiendo. Arrancó la universidad de la calle. Raimi Paulu. Saludo. ¿Quién? Raimi Paulu. ¿Quién es ese? Manager de Toquiche. Ah. Así, bálvaro. Mi pan. Las clases de hoy están buenas y estas son las materias que vienen a continuación.